Despliegue. Ministro Vladimir Padrino López garantizó seguridad para venideras elecciones regionales. Objetó despliegue. Alcalde Gerardo Blay afirmó que activación de operativo de resguardo de jornada electoral debió ser en el CNE. Apoyo. Canciller Jorge Arreaza asistió a reunión anual de solidaridad con Venezuela organizada en Londres. Refuta. Encuentro. Freddy Guevara negó que diálogo entre gobierno y oposición se vaya a reanudar próximamente. Gana la democracia. Presidenta del CNE Tibisay Lucena señaló que está garantizado el derecho al voto el próximo domingo 15 de octubre. Exhorto. Parlamento del Mercosur exigió liberación del diputado Gilbert Caro. Voto de confianza. Rafael Dudamel será el técnico del apinotinto para las próximas eliminatorias mundialistas. Tercera edición. Cuatro candidatas del Miss Venezuela 2017 mostraron sus talentos. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Néstor Brito Landa y Marietta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, garantizó la seguridad del pueblo venezolano ante las venideras elecciones regionales durante el despliegue del Plan República. Asimismo, consideró que estos nuevos comicios serán una oportunidad franca para el diálogo entre el gobierno y la oposición. Rechazamos desde aquí toda intención, mala intención de entorpecer, de bloquear el proceso electoral, de sabotear los servicios públicos, como hemos venido denunciando en los últimos días. Rechazamos por completo esa manera canalla de hacer política y exigimos seriedad. El ministro de Defensa expresó que es fundamental acatar la decisión del pueblo. Señala que escuchar el veredicto nacional traerá como consecuencia la reconciliación del país. Estoy seguro como ciudadano y como soldado que el lunes 16 Venezuela amanecerá en armonía, amanecerá en felicidad, amanecerá en democracia. Y nosotros estaremos garantizando que todo eso, toda esa felicidad, toda esa fiesta electoral se dé en los términos de civismo y de paz convenientes para todo proceso electoral. Y estamos seguros que ese 16 de octubre, escúchese bien, se abrirá un camino para fortalecer el diálogo nacional. El jefe del Comando Nacional de Campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, Gerardo Blyde, objetó el despliegue del Plan República para las elecciones de gobernadores del 15 de octubre desde el Fuerte Tiuna. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Blyde recordó que el escenario habitual para el anuncio de activación del operativo militar que resguarda las jornadas electorales es la sede del CNE. Agregó que la ley electoral precisa la actuación de los funcionarios castrenses durante unos comicios. Sus funciones no son ser jefe del proceso electoral. Los procesos electorales son procesos ciudadanos y los dirigen en cada centro electoral los presidentes de mesa y los miembros de cada mesa, que son los que toman las decisiones dentro de cada centro electoral. Negó que las elecciones de gobernadores hayan sido adelantadas ni organizadas en tiempo récord. Así que no es que este procedimiento está adelantado, este procedimiento está retrasado y tiene desde diciembre del año pasado hasta octubre de este año retrasado. El dirigente insistió en que la MUT presenta 23 candidatos unitarios a las elecciones y reiteró el llamado a los ciudadanos a identificarlos por el rostro y nombre en el tarjetón al momento de ejercer el voto. La alianza opositora anunció también que el próximo domingo 15 de octubre desplegará más de 363 mil personas entre testigos de mesa, voluntarios y dirigentes para garantizar así el desarrollo y transparencia del proceso. En los Palos Grandes, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El canciller de la República, Jorge Arreaza, asistió a la reunión anual de solidaridad con Venezuela organizada en Londres. Desde allí habló sobre las presuntas pretensiones intervencionistas contra el país. Arreaza destacó que durante el evento, sindicatos y movimientos socialistas británicos mostraron su solidaridad con el pueblo venezolano. Aclaró que hubo un debate sobre el comportamiento expansionista por parte del gobierno de Estados Unidos. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, negó que el diálogo entre gobierno y oposición se vaya a reanudar próximamente. La negociación no ha avanzado nada. Por lo tanto, los procesos de negociación se reanudarán cuando se cumplan las condiciones que han sido planteadas. Guevara invitó a los venezolanos a participar masivamente en las elecciones de gobernadores, ya que a su juicio representa una oportunidad para demostrar que la oposición es mayoría en el país. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, señaló que está garantizado el derecho al voto de los venezolanos para el próximo 15 de octubre. expresó que los comicios se planificaron en lo que denomina tiempo récord, a solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente. Durante el despliegue del Plan República, Lucena recordó los hechos de violencia bajo los que se desarrollaron las elecciones constituyentistas y aseveró que el Estado no permitirá que otros comicios se vean afectados por la violencia. A su juicio, durante este fin de semana, la democracia saldrá ganando. Y allí estaremos nosotros, como un solo equipo, el día miércoles, recibiendo en cada centro de votación este material. Para así, el día viernes, hacer esta instalación, revisar el material y finalmente el domingo, con la seguridad que nos brindan en cada centro de votación, estaremos en la constitución de las mesas electorales para permitirle a las venezolanas y los venezolanos que expresen su soberanía a través del voto y, como siempre, decidan los destinos de esta hermosa nación. Lucena indicó que todo está listo para formalizar el proceso electoral del próximo domingo. El Consejo Nacional Electoral, como siempre, brinda todas las garantías, todas las seguridades que hemos hecho para todos los procesos electorales. Tomamos muy seriamente lo que son los resultados electorales y, por eso, con la seguridad y la tranquilidad de haber hecho un gran trabajo, ese domingo estaremos dando los resultados electorales que serán fiel reflejo de la voluntad soberana del pueblo todo de Venezuela. Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas del IFEDEC, visitó el Estado Monagas para respaldar al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Guillermo Cal. Fernández afirmó que en caso de ganar la unidad en la gobernación del Estado Monagas, la gestión de Guillermo Cal mejorará la calidad de vida de los monaguenses. En este momento de Venezuela convocamos la unidad de todos los venezolanos y aquí en Monagas convocamos la unidad de todos los monaguenses y reitero el orgullo y la satisfacción que tengo de respaldar la candidatura de Guillermo Cal. Hay que votar por él, hay cuatro tarjetas, una de las cuales es, por cierto, la tarjeta del Partido Social Cristiano Copey. Eduardo Fernández ratificó que el triunfo del candidato de la unidad representará un cambio para Venezuela. Exhortó a los venezolanos a ejercer su derecho al voto. De cara a la elección del próximo domingo se realizó el despliegue del Plan República en los más de 13.000 centros electorales. 270.319 funcionarios de seguridad resguardan el material comercial ya trasladado a los puntos correspondientes. Diana Martínez nos informa. El acto simbólico de despliegue que se realizó desde el Paseo Monumental Los Próceres contó con la presencia de los representantes de las carteras de seguridad, poder judicial y electoral del Estado. Señalaron que para las venideras elecciones regionales se esperan al menos 18.094.065 electores. 2.044 cuadrantes de paz se han activado en torno a 13.000 centros electorales en virtud de asegurar la correcta ejecución del proceso y la minimización de delitos electorales. Nosotros en plena coordinación con el Consejo Nacional Electoral, plena coordinación con el Ministerio Público, todos los fiscales superiores a nivel nacional, los fiscales que tienen potestad nacional y los fiscales en cada estado para garantizar el cumplimiento de las leyes. Y en específico también tenemos que los centros de votación y todos los espacios del Consejo Nacional Electoral a nivel regional, a nivel parroquial se convierten en zonas de seguridad, lo cual, de acuerdo a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, tenemos potestades para iniciar cualquier proceso de cualquier persona que incite o instigue a la violencia en los centros de votación. Por su parte, el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó que durante los siguientes días se habilitarán 67 zonas de contención activas en 50 municipios que constituyen 236 parroquias del territorio nacional. Explicó en las próximas horas se publicará una resolución conjunta entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el de Interior y Justicia que establece las restricciones naturales antes de la elección. Se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 13 hasta el lunes 16, así como también la prohibición en todo el territorio nacional de reuniones y manifestaciones públicas. La suspensión de trabajos con maquinarias en vías públicas y autopistas y ejes carreteros para evitar la interrupción del sistema de telecomunicaciones, así como también la restricción de mantenimiento de aquellas empresas de telecomunicaciones, de telefonía fija y móvil, celular. Y se mantiene la suspensión del porte de armas de fuego. Las autoridades presentes en este despliegue del Plan República instaron a los funcionarios de seguridad a garantizar el carácter humano y los derechos de los electores en esta que se convierte en la novena elección regional del país. Desde el Monumental Paseo Los Próceres, Diana Martínez, Noticiero Benevisión. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Omar Ávila, solicitó al Consejo Nacional Electoral que cumpla con el artículo 63 de la Ley de Procesos Electorales sobre las modificaciones de postulaciones. Exhortó a todos los candidatos que no salieron favorecidos en las primarias pedir al CNE que modifique la boleta electoral. Insistió que este proceso no tendría ningún impacto en los comicios regionales. A exigir que se cumpla con lo que establece nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales y que no se permita que ni un solo voto de los venezolanos se pierda en esta elección que va a ser la resulta de la mayor paliza que le hayamos propinado al gobierno nacional, peor que la que le propinamos en diciembre del año 2015. Esto no afecta en ningún caso el procedimiento, el proceso que se viene desenvolviendo y aun cuando estemos a seis días de las elecciones porque claramente el artículo 62 da estas causales específicas. Informó que este martes asistirán nuevamente al TSJ a pedir aclaratoria sobre la sustitución y modificación, entre otras medidas que ejercerá de cara al proceso electoral este domingo. El tercer satélite de Venezuela, Antonio José de Sucre, fue puesto en órbita durante la madrugada de este lunes con su lanzamiento desde Jingguan, China. Desde la Agencia Bolivariana para Asuntos Espaciales, el vicepresidente de la República, Tarek El Aysami y el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, supervisaron el lanzamiento. El Aysami indicó que más de 100 venezolanos trabajaron en la construcción del satélite. El satélite Sucre tuvo la participación directa de las manos de nuestros técnicos especialistas, los trabajadores venezolanos. Más de 100 fueron allá a China y estuvieron armando el satélite Sucre. Es un satélite que lleva el esfuerzo, el amor, las manos prodigiosas del pueblo venezolano. A través de un contacto telefónico, el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de histórico el lanzamiento del satélite. Agradeció la cooperación tecnológica de la República de China. Para eso es que construimos una diplomacia bolivariana de paz, una diplomacia bolivariana para el desarrollo nacional en todos los planos, con las potencias emergentes más importantes del mundo. Este es el otro mundo que ya nació. Este es el mundo multicéntrico, pluripolar, el mundo de cooperación, de desarrollo, de paz. Ahí está, orgullosa nuestra bandera, pues, el tricolor amarillo, azul y rojo, tricolor mirandino, que llevó Sucre a las más altas alturas, valga la expresión, de Sudamérica. Y ahora vuela alto Sucre, vuela. Felicitaciones a todos los trabajadores de la agencia bolivariana. El satélite Antonio José de Sucre tiene una vida útil de cinco años y servirá para el desarrollo en las áreas de agricultura, minería y petróleo. En comparación con el satélite Miranda, posee más capacidad para capturar fotografías de la geografía de Venezuela. El dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, reiteró su respaldo al candidato a la gobernación de Vargas, José Manuel Olivares. Nos damos el lujo de tener un candidato como José Manuel, hijo de esta tierra, que conoce sus problemas a fondo, que se formó aquí, pero tiene dos características que son esenciales para que podamos tener un buen gobernante a cualquier nivel, que es vocación de servicio público y sensibilidad social. ¿Quién va bien en Vargas? Si no hay medicina, si no hay comida, si hay que pasar tres horas para agarrar un autobús, pero estamos claritos de nuestros problemas. Hoy lo que vengo a recordarles es que podemos vivir mejor, que merecemos vivir mejor. Mi gente, que juntos vamos a salir de esto, que lo vamos a lograr, que no, ni lo vamos a apilar. Olivares invitó a los varguenses a participar de la caravana de cierre de campaña este miércoles 11 de octubre. Continuamos con más información. El candidato a la gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez, creará un consejo médico para solucionar los problemas de los hospitales en esta entidad y garantizar así una adecuada atención de la salud. Liz Flores nos informa. Héctor Rodríguez se reunió con los médicos y enfermeras de Miranda y allí presentó su plan de salud. Un plan que va a apostar a la masificación y a la salud preventiva. Queremos garantizar que en las 3.000 comunidades de Miranda tengamos el médico comunitario, el médico de familia, que haga los diagnósticos a tiempo, que ayude a construir una cultura de la actividad física, de la alimentación sana, de los chequeos permanentes, que acompañen cada emergencia que se presente en la comunidad y luego articular todo el sistema que se viene construyendo. Los módulos primarios, los módulos intermedios, SRI, CDI y el sistema hospitalario para que sea un sistema articulado que se acompañe, que se fortalezca. Igualmente hemos informado que hemos tomado la decisión de crear un sistema unificado de ambulancia. El candidato chavista también sostuvo un encuentro con los testigos de mesa de las elecciones. Ahora nuestro pueblo de Miranda está hablando del futuro, está hablando de la seguridad que vamos a hacer juntas y juntos, está hablando de las calles que vamos a iluminar y a caminar, está hablando de la policía nueva que vamos a hacer para patrullar y para cuidar nuestras calles, está hablando de la economía, de cómo vamos a hacer para que los CLAP lleguen todas las quincenas a todas las familias sin excluir a nadie. Luego realizaron una marcha por las calles de Guatire. Héctor Rodríguez invitó a todos los mirandinos a participar en las elecciones el próximo 15 de octubre para garantizar una mayor seguridad, incrementar la distribución de alimentos a través de los CLAP y para que todas las misiones socialistas del gobierno nacional lleguen a la población de esta entidad. Desde Guatire, Flores, Noticiero, Benevisión. El candidato de la unidad a la gobernación del estado Miranda, Carlos Ocarín, se aseguró que el gobierno no quiere que los venezolanos asistan a votar en los comicios electorales del 15 de octubre. Reiteró el llamado a no rendirse y ejercer el derecho al voto. Otro obstáculo que tenemos que superar, como el gobierno no quiere que votes y el CNE tampoco, entonces no aprobaron las sustituciones. Pero miren, no hay mal que por bien no venga. Ojo pelado, ¿cómo se vota en Miranda? Este es el tarjetón, ¿no? Aquí está, se ve ahí, ¿no? Este, cuando usted en Miranda vaya a votar, esto es lo que le va a aparecer. ¿Dónde tiene que votar usted por el cambio y por el futuro? Solo aquí abajo, abajo a la izquierda, solamente en tres partidos, que son Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular. Solo en estos tres, en más ninguno. Si vota en otro partido va a ser un voto nulo. Ocarín se destacó que el presupuesto de Miranda será destinado a las comunidades. Parte de las propuestas que tenemos es el modelo en seguridad que llevamos en Sucre, donde logramos bajar en 36% los homicidios, cifras reales, en base a programas de seguridad concreto, como padrinos policiales, rutas seguras, puntos calientes, el trabajo con el sector privado, y también con la comunidad, y llevar ese modelo a todo el Estado Miranda en conjunto con las comunidades. Y en segundo lugar, es que el presupuesto del Estado Miranda vaya directamente a las comunidades, que sea el pueblo el que decida y ejecute. El candidato por la unidad a la gobernación de Miranda denunció que en varias zonas de la entidad se observaron grafitis, incentivando a la abstención para las regionales. El candidato a la gobernación del Estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, invitó a todo el pueblo haragüeño a votar a favor de la paz en las próximas elecciones de este 15 de octubre. El candidato pidió lealtad y trabajo en unidad para lograr el triunfo en los comicios. Nosotros invitamos a todos los haragüeños a votar primero que nada por la paz, por el amor, por los niños y niñas de la patria, bueno, por ese compromiso de lealtad de Marco Torres en Aragua, bueno, de la inclusión, porque eso sí lo vamos a trabajar acá en la Aragua Potencia, por la continuidad de esas extraordinarias obras que se vienen haciendo, como es el teatro de la ópera, continuar el trabajo del zoológico. Marco Torres ofreció las declaraciones durante la inspección de la maquinaria 4x4 en el municipio Libertador de la entidad. La candidata de la unidad a la gobernación del Táchira, Laidy Gómez, expresó que los venezolanos cuentan con el voto para enfrentarse íbricamente al gobierno nacional en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre. Gómez aseguró que el pueblo tachirense tiene conciencia política, por lo que los ciudadanos sabrán por quién votar en los comicios. Gómez manifestó su compromiso para llevar las riendas del Estado Táchira, e indicó que una de sus propuestas de gobierno será cambiar la seguridad ciudadana. También destacó que tomará acciones sobre la situación de fronteras aduanales y las denominadas trochas para cruzar de manera ilegal al país vecino. En una visita realizada al Estado Táchira, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, indicó que no habría manera de enviar recursos a estados donde se elijan gobernadores opositores porque a su juicio se malversarían esos fondos. Marina Eglotros tiene los detalles. Durante una concentración en la fría Estado Táchira, Cabello pidió al chavismo votar masivamente y defender el voto este domingo. Señaló que los recursos enviados a estados donde gane la oposición serían derrochados por Henry Ramos Ayub y Julio Borges. ¿Cómo se le aprueba plata a un escuálido para que se la robe? ¿Para que venga Ramos Alup acá a robarse la plata? Porque eso es lo que vendrían. Biel Mamora en la primera vuelta le aprobaron 151 mil millones de bolívares al presidente Maduro para el Estado Táchira. Y en la segunda vuelta, 78 mil millones de bolívares. Por su parte, el gobernador José Gregorio Biel Mamora, candidato a la reelección en Táchira, repudió las supuestas intenciones de la oposición de arrodillar al Estado ante la oligarquía colombiana y el paramilitarismo. Los candidatos de la derecha en el Táchira son todos los candidatos de Álvaro Uribe Vélez que odia este país y que lo quiere ver de rodillas. Entre tanto, el cierre de campaña del gobernador Biel Mamora será este miércoles en horas de la tarde a través de un acto en la Plaza de Toros de San Cristóbal. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. Y Voluntad Popular, Carabobo advierte lo importante de votar solo en una de las tarjetas donde salga la cara y nombre del candidato Alejandro Feola Cruz para evitar perder el voto. Randolfo Blanco nos amplía. La dirigencia regional del partido advirtió que en el caso de Carabobo el candidato de la coalición opositora solo cuenta con seis tarjetas y aún cuando Alejandro Feola Cruz tiene el respaldo de UNT, Avanzada Progresista, entre otros partidos, quienes escojan esas tarjetas perderán su voto. Hay una plataforma unitaria que lo está apoyando y ante la triquiñuela del CNE, ante la ilegalidad, la arbitrariedad de ese órgano electoral, bueno, estamos invitando y exhortando a que se voten por aquellas tarjetas donde aparezca la cara de nuestro candidato. Y en lo que respecta a nuestra organización, no olvidemos que tenemos la opción de aquí abajo y en el centro en donde aparece configurada la tarjeta de Voluntad Popular. Reiteraron el llamado a la población a protestar de manera contundente en contra del gobierno acudiendo a las urnas. El 15 de octubre debemos rendir un homenaje también a la democracia, a la libertad y a esas personas que están privadas injustamente de su libertad, votando, participando, siendo solidarios moralmente con aquellos que han arriesgado su vida y su libertad en función de las luchas que tienen que ver con recuperar la calidad de vida de todo el pueblo venezolano. Además de Voluntad Popular, las otras tarjetas con que se podrá votar a favor de Alejandro Feo Lacruz son las de AD, Primero Justicia, COPEI, Camina y Juega Limpio. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. En el estado Sucre, el gobernador de la entidad, Edwin Rojas, inauguró el puente Sucre Potencia, prolongación que se encuentra en la avenida Rotaria. Joan Natalice Bayos nos tiene esta información. Este puente forma parte de los 500 años y estaba paralizado. Era una obra paralizada. Hay que decirlo y hay que asumirlo. No vamos a mentir. Estaba paralizada. Y en solo 90 días lo culminamos nosotros. 1.3 kilómetros de vialidad fueron desplegados desde la avenida Rotaria hasta la Cancamure, donde se colocaron aproximadamente 7.000 toneladas de asfalto y se realizó una inversión de 2.500 millones de bolívares. Estiman que a diario transiten por esta red vial 2.500, 3.000 vehículos. Una obra que consta de 1.3 kilómetros de vialidad, un puente de alrededor de 70 metros, otro puente sobre el río aquí en la ciudad que representa también desde el punto de vista de seguridad un nuevo elemento. Para mejorar el sistema de transporte público, anunció la incorporación de 10 nuevas unidades yutón para la ciudad de Cumaná y 6 para Carupano. Desde el estado Sucre, Joan Natalice Bayos, Noticiero Benevisión. El presidente de Fede Agro, Aquiles Hopkins, aseguró que la producción de maíz del ciclo de invierno solo podrá abastecer al 25% de la demanda nacional, ya que solo se sembraron 300.000 hectáreas de las más de 450.000 que se cultivaron en 2016, que a juicio del representante gremial, fue otro año crítico para el sector productor de alimentos. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Aquiles Hopkins se precisó que otros rubros importantes para la cesta alimentaria del venezolano también mostrarán bajas sustanciales en los niveles de producción, situación generada según cifras de Fede Agro por la tardía entrega de fertilizantes y agroquímicos. Estas 300.000 hectáreas de maíz, en el mejor de los casos, abastecerán el 25% del consumo nacional y probablemente ni siquiera lleguemos al 25%, probablemente sea más bien cercano al 20%. Ahora hay otros rubros que aunque no comienzan o no están ya en zafra, los efectos son los mismos. En el caso del arroz, que se siembra durante todo el año, en el caso del arroz también nos quedamos cortos en cuanto a la superficie que pensábamos sembrar. Había una expectativa de siembra cercana a las 200.000 hectáreas, solamente se pudieron sembrar 130.000 hectáreas de arroz. El representante de los productores agrícolas del país recalcó además que el precio recién anunciado para el maíz no fue el acordado en las mesas de trabajo instaladas en conjunto con el Ejecutivo Nacional. No es el precio que se acordó. El precio que se acordó para el maíz era de 2.213 bolívares por kilogramo. Entonces, si el acuerdo fue 2.213, ¿a qué se debe que el anuncio de ayer haya sido 2.100 bolívares? Vemos cómo la propuesta nuestra no es tomada en consideración, pero los productos que vienen importados, esos sí se venden a unos precios estratosféricos, porque el azúcar que viene importada se vende a 28 a 30.000 bolívares, cuando para la de producción nacional le hemos pedido 7.000 bolívares. En definitiva, el presidente de Fedeagro señaló que la política de controles de precios solo ha traído como consecuencia una caída en la producción y por ende el alza de los precios, razón por la cual Hopkins apuesta por el apoyo a la producción de alimentos en el país. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, informó que en lo que va de año han combatido los hechos delictivos en esa entidad, por lo que se comprometió a seguir brindando seguridad a los varguenses. Las declaraciones las ofreció luego de recibir por parte del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 60 unidades motorizadas y cuatro patrullas para cubrir los 25 cuadrantes de paz en el estado Vargas. Considerablemente los hechos delictivos que se anotaban como páginas rojas. Estamos en un promedio de cuatro o cinco hechos violentos en el estado en el mes, después de venir de números que eran realmente avergonzantes. Gracias a Dios, con el apoyo del Ministro de Interior y Justicia, que no ha permitido entregar o no ha entregado unidades vehiculares. Por su parte, Edilberto Molina, viceministro del Sistema Integrado de Policía Bicipol, aseguró que Vargas tiene la menor incidencia delictiva en comparación con los demás estados. Políticas que van acompañadas de un plan de prevención, como usted lo expresó, mi hermano jefe, así en la parte de cultura, en la parte de deporte, como vimos, esa banda marchante, que es una banda que está apoyada a través de la ONU, con sus instrumentos, siguiendo, sembrando esos valores, valores de prevención, abordando con los planes integrales de prevención, seguimos avanzando. El Parlamento del Mercosur exigió al gobierno venezolano la liberación del diputado Gilbert Caro al considerar que no se respetan sus derechos humanos. Según un documento del organismo, el funcionario ha sido víctima de malos tratos durante su cautiverio. Dicha instancia rechaza su situación de aislamiento e incomunicación. Mercosur recordó que el parlamentario ha perdido peso tras iniciar una huelga de hambre. Gilbert Caro fue detenido por el SEBIN el pasado 11 de enero en la autopista regional del centro y fue imputado por traición a la patria y sustracción de efectos militares. Amigos, es momento de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Quédense allí, ya venimos con más información. Domingo 15 de octubre, haremos historia nuevamente. Y noticiero Benevisión estará allí con todo su equipo técnico y humano para llevarle al país las incidencias de las elecciones de gobernadores en su operativo. Democracia 2017, elecciones regionales, integración, dinamismo, inmediatez. Operativo Democracia 2017, elecciones regionales. Domingo 15, mucho más que ver. Benevisión. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, diputado Juan Guaidó, denunció irregularidades por la construcción del estadio de béisbol de los Tiburones de la Guaira en el estado Vargas. Guaidó aseguró que el Ejecutivo Nacional aprobó los recursos para la puesta en marcha de esta obra, la cual fue prometida para estar lista el año 2015 y aún no se ha culminado. Estamos investigando. Es obvio el desfalco por no existir la obra concluida en el tiempo determinado para hacerlo. Responde del pueblo de Vargas, como es que hoy pasan hambre. El parlamentario también invitó a los varguenses a acompañar este miércoles al candidato a la gobernación por la unidad, José Manuel Olivares, al cierre de campaña en una caravana que partirá de Catia la Mar hasta el sector Caribe. En el estado, Zulia se dio el inicio al despliegue del Plan República de cara a las elecciones regionales previstas para este próximo domingo 15 de octubre. José Leonardo Nava nos tiene los detalles. Con la finalidad de garantizar la seguridad en los centros de votación de los electores y del personal acreditado para los comicios de este domingo, además del resguardo de equipos y máquinas electorales, fueron desplegados en la entidad 15.132 funcionarios, tanto militares como policiales. El personal del Plan República custodiará 1.338 centros de votación en los que funcionarán 3.802 mesas electorales. Vamos a desplegar más de 6.000 operadores y técnicos, nuestros coordinadores de centro, operadores de inventario, técnicos de soporte. Tenemos ya todo nuestro personal completamente listo, capacitado y acreditado para cumplir funciones a partir del despliegue del material electoral a los centros de votación. El día viernes será la instalación. Las autoridades además informaron que el despliegue del Plan República se extenderá hasta el próximo lunes 16 de octubre. De igual forma, señalaron que la seguridad se mantendrá en la zona fronteriza. Desde el Estado, Sule, José Leonardo Nava. Noticiero, Benevisión. El gobernador del Estado, Miranda, Enrique Capriles Radonsky, afirmó que de ganar las gobernaciones es un paso más para lograr un cambio en el país. Capriles insistió que es necesario explicarle a los ciudadanos cómo votar, debido a que el CNN no permitió la sustitución de candidatos. En este sentido, reiteró su llamado a ubicar en la tarjeta la cara y el nombre de los aspirantes de la unidad que fueron electos en las primarias de la coalición opositora. Asimismo, señaló que las acciones del gobierno pretenden evitar que los venezolanos voten, por lo que pidió a la población salir el domingo 15 de octubre a expresar su descontento. El dirigente del partido Podemos, Gerson Pérez, apoyó al CNE por su posición con las sustituciones de candidatos. Invitó a sus militantes a votar en las elecciones de este domingo. La victoria nuestra será aplastante, abrumadora, siempre en sintonía con los intereses supremos de la patria y del pueblo venezolano. De manera que hoy brindamos este respaldo al Consejo Nacional Electoral, a su junta directiva, a los rectores, a los trabajadores del ente comercial que vienen desarrollando un trabajo incólume, abierto, un trabajo que está, digamos, permeando en la sociedad venezolana como una institución ejemplo en todo el mundo. Considera que la oposición tiene una campaña en contra del poder electoral. Jubilados y pensionados adscritos al Ministerio de Salud realizaron una marcha hacia la sede de la Defensoría del Pueblo para solicitar el pago de beneficios salariales, además de seguridad social. Son más de 82 mil pensionados quienes reclamaron el pago del bono de alimentación. Por eso tomaron la decisión de entregar un documento contentivo de esta y otras peticiones ante la Defensoría del Pueblo. Un trabajador ejemplo de salud, cuando es jubilado, y no solamente de salud, sino de otros entes públicos, lo primero que le quitan es el ticket de alimentación que representa el 70% de su ingreso. ¿Qué significa eso? Que lo mandan a la miseria. En este momento jubilar a un trabajador significa una maldad. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud, aseguró que la atención médica para todos estos pensionados tampoco está asegurada. El fiscal general de la República, Tarek William Saad, expresó que fiscales del Ministerio Público estarán desplegados en al menos 80 centros de votación del país durante este próximo 15 de octubre a fin de evitar delitos electorales. Tal como lo hemos coordinado no solo con las autoridades electorales, sino con el ministro Reverol, en más de 80 centros, ciudadano ministro, estarán fiscales del Ministerio Público coordinados todos con las autoridades civiles y militares del propio Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dentro de ese operativo. A su juicio, las elecciones venideras son parte de la legitimación de la democracia venezolana. Efectivamente, queridos amigos y amigas, Venezuela fuera una dictadura y el poder electoral fuera, como dicen, fraudulento, porque se inscribieron entonces factores políticos que adversan el Estado. ¿Cómo es eso? Si tú dices que esto es una dictadura y esto es una tiranía, simple y llanamente, no participas, te abstienes, no convocas, no vas a campaña, no pagas cuñas en televisión, en radio, en prensa y punto. El fiscal general de la República señaló que las elecciones serán una nueva oportunidad para el diálogo. El pasado 18 de agosto, sujetos desconocidos ingresaron a la estación de transmisores ubicada en el cerro Ponemesa del Estado Trujillo, hurtando materiales, herramientas y equipos propios de Benevisión que puso en riesgo la cobertura en dicho Estado. Luego de un arduo trabajo investigativo de la subdelegación del 6 CPC de Valera, dirigida por el comisario general Víctor Mateus y el comisario jefe Nelson Páez, se logró la detención de un ladrón y la recuperación de todos los elementos sustraídos. Noticiero Benevisión agradece a las autoridades las gestiones pertinentes para garantizar que nuestra señal en esa región del país no se vea afectada por este tipo de hechos. En el Estado Mérida, el candidato en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jason Guzmán, presentó el plan de gobierno como parte de su agenda de campaña. Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez nos tiene esta información. Para nosotros ha sido importante la construcción de este plan de gobierno porque recoge las aspiraciones de la comunidad merideña, recoge la aspiración del pueblo que trabaja, del pueblo que produce, del pueblo que estudia, del pueblo que genera conocimiento. De todos quienes hacen vida en Mérida han hecho propuestas. Por eso iniciamos desde la construcción de la política de la seguridad y la paz para garantizar la seguridad y la paz de todos los merideños. En materia de agroproducción, el candidato merideño informó que ante el déficit de insumos y fertilizantes entablará proyectos de fortalecimiento al igual que para el sector truchicultor. En el tema agrícola fundamentalmente la seguridad social de los productores. Los productores por ser de carácter independiente se les dificulta tener una seguridad social. Ese es el campo humano de nuestros productores. También el proceso de industrialización de los productores y elevar las capacidades máximas que tienen los procesos artesanales y transformarlos en procesos industriales para nosotros es importante. El candidato afirmó que durante este plan de gobierno estará fortaleciendo diversos sectores de la entidad como lo es el sector turismo, educación, vivienda y también la seguridad ciudadana. Desde las instalaciones del sistema teleférico en el Estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Benevisión. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Enrico, informó que fue abatido el homicida de la niña de cinco años asesinada durante un intento de robo el pasado 30 de septiembre en un kiosco en La Taona. Diana Vásquez nos trae los detalles. El homicida de la infante responde al nombre de Albert Alcides Ruiz de 24 años quien fue ultimado el pasado 7 de octubre en el sector Los Guayabitos del municipio Baruta, Estado Miranda, cuando desobedeció la voz de alto de las comisiones del 6CPC. Hay una acción en proteger a su niña con el cuerpo, resulta herido, pero hay un proyectil que logra alcanzar a la niña quien posteriormente fallece. Este hecho se registró el día sábado 30 de septiembre. Posteriormente las investigaciones conducen y se establece que esta misma persona que le causa la muerte a la niña también se encuentra involucrada en la muerte de un profesor de idiomas de nombre Eduardo Enrique León Tajarano de 31 años de edad, profesor de inglés, francés e italiano. El jefe policial informó que en otro hecho efectivos de la subdelegación del paraíso detuvieron a un secuestrador y homicida apodado El Tocorón quien poseía credenciales falsas sindicado de haber asesinado a siete personas incluidas un menor de edad. También destacó que en una simulación de robo fueron aprendidos siete delincuentes además de ex empleados de una empresa de valores que hurtaron 200 millones de bolívares de los cuales fueron recuperados 60. Como parte del plan de recuperación de material ferroso y no ferroso el director del 6 CPC aseguró además que 102 personas fueron detenidas por el robo de al menos siete toneladas de insumos eléctricos que pretendían ser sacados fuera del país. Desde el 6 CPC Diana Vásquez Noticiero Benefición. En Maracaibo en horas de la madrugada este lunes fue asesinado un funcionario del 6 CPC y otro resultó gravemente herido al ser lanzada una granada fragmentaria en la casa del desaparecido Antonio Melián ubicada en la urbanización La Ritzmont El funcionario respondía al nombre de Eliezer Moreno quien luego de ser herido fue trasladado por compañeros a un centro asistencial donde posteriormente murió Moreno se encontraba custodiando la vivienda al momento del hecho El otro 6 CPC fue identificado como Jan Pirela quien se encuentra en delicado estado de salud se presume que el atentado es producto de una venganza relacionada con la familia Melián un equipo multidisciplinario de varias divisiones de la policía científica iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades Mérida la ciudad de los caballeros celebra este 9 de octubre 459 años de su fundación en aquellos valles y mesetas que por años han capturado el corazón del criollo y el extranjero como pilar turístico de los Andes venezolanos aquella particular distinción es tan antigua como su fundación en 1900 o 1558 cuando el capitán Juan Rodríguez Suárez nacido en Mérida de Extremadura España comenzó a hacer colonias cerca de San Juan de Lagunillas y le otorgó el nombre de Santiago de los Caballeros de Mérida de ahí en adelante tuvo nombres que hicieron gala de sus imponentes sierras y páramos hasta que en 1831 se le llamó únicamente Mérida por ello este es un día de júbilo oficialmente decretado en 2014 y es que Mérida se caracteriza por su gente noble quienes la visitan pueden disfrutar de lugares de un antaño y un repaso colonial en medio de un país que desea avanzar hacia el urbanismo su clima es perfecto sobre todo porque alguna vez en el año coquetea con las nevadas más hermosas a esas tierras fértiles que se alimentan de las mágicas aguas del Chama y el Mucujún Noticiero Benevisión les desea un feliz aniversario que espera se extienda por el teleférico de Mucumbarí y retumbe en el Pico Bolívar bien amigos nueva pausa en su noticiero Benevisión pero al regreso citada a declarar la exmandataria argentina comparecerá ante la justicia por presunto encubrimiento de atentado en breve los detalles domingo 15 de octubre haremos historia nuevamente y Noticiero Benevisión estará allí con los más calificados profesionales de la comunicación llevándoles de primera mano las incidencias de las elecciones a gobernadores en cada entidad federal democracia 2017 elecciones regionales domingo 15 mucho más que ver Benevisión Noticiero Benevisión información justa y balanceada amigos continuamos con las informaciones autoridades colombianas refuerzan la seguridad en plena línea limítrofe con Venezuela tras la balacera registrada en las últimas horas aseguran que bandas criminales intentan apoderarse de las trochas por donde pasa el contrabando Juliet Cano para la Alianza Informativa Latinoamericana nos tiene el informe este es el panorama en la frontera entre Villa del Rosario y Venezuela balaceras intensas que se repiten una y otra vez es peligroso por los mismos niños que pasan para acá para tener un mejor futuro un mejor porque en Venezuela no lo hay nos encontramos en plena línea limítrofe este territorio es colombiano a escasos metros unos 5 metros se encuentra Venezuela y es en este espacio en donde se han registrado los enfrentamientos entre bandas criminales la policía nacional vigila esta zona las autoridades civiles han dicho que son bandas criminales que quieren dispersar a la fuerza pública y que falta cooperación de las autoridades venezolanas los disparos si los hicieron desde la vía desde la parte venezolana cuando vieron la policía hubo un hostigamiento prácticamente se puede decir queriendo casi que la policía se retire de ahí de la parada porque necesitan tal vez la zona no entendemos por qué las fuerzas de seguridad de Venezuela no actúan son 13 balaceras que se han presentado en el último mes que han dejado cuatro personas muertas y varios heridos entre ellos menores de edad amigos de inmediato iniciamos la información internacional la justicia argentina citó al expresidente a Cristina Fernández para que declare por su presunto encubrimiento a los iraníes responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 la exmandataria deberá acudir a los tribunales el próximo 26 de octubre la denuncia por la cual se la investiga fue presentada por el fiscal Alberto Nisman hallado muerto en su apartamento en enero de 2015 la también candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires deberá comparecer por la causa precisamente cuatro días después de las elecciones parlamentarias del 22 de octubre en Colombia la fuerza alternativa revolucionaria del común por sus siglas FARC registró su partido político ante el consejo nacional electoral la exguerrilla no descartó presentar candidatos a las próximas elecciones presidenciales en España el jefe del gobierno Mariano Rajoy ratificó que hará todo lo que haga falta para impedir la separación de Cataluña por su parte el presidente catalán insiste en que declarará la independencia de la región este martes ante el parlamento local a medida que pasa el tiempo nuestro cuerpo experimenta cambios quizás lo primero que notamos son arrugas en la piel o la aparición de canas en el cabello pero realmente los cambios son más profundos la producción de la hormona de crecimiento disminuye ocasionando flacidez en la piel el metabolismo basal se reduce y por esto perdemos energía y resistencia la respuesta de acción rápida también desaparece ahora somos más lentos que antes se sabe que el ejercicio es recomendado para todas las edades a las personas mayores se les recomienda para que mantengan músculos y huesos en buen estado pero cuando vemos a una mujer como Josefina Monasterio venezolana físico-culturista la sorpresa es grande al saber que tiene 71 años y tenemos que preguntar si el físico-culturismo será beneficioso en la tercera edad la pregunta que me hacía de si el físico-culturismo es bueno en la tercera edad es relativa porque todo ejercicio que se hace tiene que estar individualizado ¿qué quiere decir eso? que tú no puedes poner a muchos viejitos haciendo el mismo ejercicio porque cada persona tiene una patología diferente como bien nos indicó el especialista en medicina del deporte el caso de Josefina Monasterio es excepcional solo una minoría de la población es capaz de realizar rutinas de ejercicios tan intensas a los 71 años lo que sí es común es que personas de la tercera edad ya no deseen realizar actividades físicas de ningún tipo porque cuando uno quiere ser viejo se entrega no hace ejercicio se abandona y entonces la masa muscular disminuye se atrofia toda la musculatura y eso ocasiona dolor lo que sí recomendamos nosotros es hacer una actividad moderada el caminar o hacer ejercicio de Tai Chi o el yoga pero vivir en movimiento según el especialista en la tercera edad se busca obtener flexibilidad resistencia y capacidad funcional lo ideal es que mientras usted esté realizando algún tipo de actividad física pueda mantener una conversación sin cansarse el secreto para retardar el envejecimiento está en el movimiento soy Yogeisa Adrián hasta una próxima entrega de nuestra sección muchísimas gracias Yogeisa nueva pausa en su noticiero Benevisión amigos recuerden ya venimos con más información domingo 15 de octubre Hola que tal amigos soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos Estrellas iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los mejores momentos de la tercera edición de la magia de Sermis el pasado sábado Benevisión transmitió desde el Gran Estudio 1 la tercera edición de la magia de Sermis que inició al ritmo de Hawel Cirujano Nariman Batica Miss Portuguesa seleccionó la actuación para su prueba de talento Oriana Gil Miss Miranda escogió un baile típico de Asia Estefany Gutiérrez Miss Delta Macuro presentó un monólogo sobre las mujeres de su familia y Marien Velasco Miss Varinas tocó un vals de una compositora venezolana y bailó Joropo la protagonista de Ellas También Son Bellas fue Andrea Rodríguez quien además de contar su historia de superación también cantó para todos recuerden que aún quedan cuatro episodios más de la magia de Sermis y pueden seguir votando por su candidata favorita con la etiqueta para las bandas especiales Así llegamos al final soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión Muchísimas gracias Carielis nueva pausa en su noticiero Venevisión Quédense allí ya venimos con más información Domingo 15 de octubre Unidos en el más amplio confiable y completo operativo Democracia 2017 Elecciones Regionales Domingo 15 Mucho más que ver Venevisión Amigos Iniciamos los deportes con fútbol porque el seleccionador nacional Rafael Dudamel continuará al mando de la vino tinto absoluta durante los próximos cuatro años Gregorio Rojas desde la Asunción nos tiene los detalles Saludos desde Asunción La gran noticia del día en el deporte venezolano la dio Rafael Dudamel confirmó cerca del mediodía ahora local de Paraguay aquí en la sala conmebol del Hotel Bourbon de la Confederación Sudamericana de Fútbol que continuará al frente de la vino tinto por cuatro años más Dudamel se mostró convencido y optimista de que se logrará el objetivo hacia Qatar 2022 y además mandó el siguiente mensaje al país Mi mensaje hoy para Venezuela es muy contundente Qatar 2022 será posible estando todos juntos uniendo esfuerzos tenemos que vivir vibrar disfrutar de cada de cada momento todavía quedan muchos meses por delante para comenzar esa eliminatoria pero ya nosotros hemos ido dando pasos hacia adelante pensando en nuestro próximo objetivo y primer mundial de absoluta Hay mucha expectativa por lo que pueda pasar entre Venezuela y Paraguay el día de mañana en el estadio Defensoras del Chaco ambas elecciones ya reconocieron el terreno de la sede de este compromiso vital para los guaraníes de cara a un posible regreso a la Copa Mundial desde Luque en Asunción los enviados especiales Leonardo Pérez en la cámara Gregorio Rojas Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Gregorio además estaremos bien pendientes de ese encuentro y de esta manera concluye la presente emisión de su Noticiero Benevisión Amigos recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Y ustedes deciden gracias por acompañarnos Noticiero Benevisión